Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás hoy? Hola. Hola, buenas tardes. Muy bien, mire, qué alegría me da verlos. Sí, mire, que alegría. Ajá. Sí, jueves ingresé y después ya no pude entrar. Ay, mire, sí. La lluvia estuvo molestando mucho, ¿verdad? Esa semana. Eso fue. Sí, correcto. Bueno, me alegra mucho que estemos todos por acá. Y, pues, a nombre de Inglés Corporativo, les quiero dar la más cordial bienvenida al inicio de nuestra segunda semana de videoconferencia. ¿Cómo me les ha ido con la plataforma? A ver, cuéntenme. ¿Cómo vamos? ¿En qué ejercicio estamos? ¿Cuánto hemos avanzado? ¿Quién nos cuenta primero? Bueno, yo poco he entrado. No he entrado mucho. Ok. Bien, sé. ¿Será que ya terminamos la sección 1, Francisco? No, me falta todavía. ¿Todavía falta? 3%. Sí, sí. Ok. Muy bien. Pero ya vamos. Ya vamos. Sí. Ok. Voy a tratar de ponerme aquí en eso. Ok. Nelson, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos con la plataforma? Permítame, no la escuchamos. Y ahora sí ya tenemos el micrófono. Hoy sí. Ah, gracias. Cuéntenos. Este, ya ingresé a la otra parte. Ya terminé la primera parte. Sección 1. Y ahora voy en el 2.9. Ay, qué bien. Mire, qué me dice. Preposition. Very good. Very good. Y mire, ¿y con qué porcentaje terminó la sección 1? Cuéntenos. Ah, eso sí, no lo verifiqué. Ok. Hay que verificarlo porque recuerda que tenemos que estar arriba del 80. Recuerda, ¿verdad? Ah, sí, sí. Ok. Ya lo voy a ver porque no me fijé en eso. Ok. Bueno, muy bien. Pero lo felicito y hay que seguir avanzando. Muy bien. Cecilia, ¿cómo vamos? Cuéntenos. Ya estoy en lo que es la 2.1. No, 3.2. 3.2. Sí, y la 1 la pasé con el 100. La felicito, Cecilia. Qué me alegra. Bueno, hay que seguir, hay que seguir. Muy bien. Yvonne, ¿cómo vamos, Yvonne? Cuéntenos. Hi, teacher. Hello. Yo siento que sí voy un poco atrasadita con eso, pero espero poder ponerme al día. Claro que sí se va a poner al día. ¿Por qué ejercicio va? Cuéntenos. El último que hice ayer fue el de los números telefónicos. Ah, muy bien. Muy bien. Ya está casi terminando la sección 1. La felicito. ¿Y cómo vamos con el porcentaje? ¿Lo ha estado verificando? No, hasta ahora que lo mencionó usted. De hecho, estoy intentando ingresar a la plataforma en estos momentos para verificarlo. Pero sí sabe cómo llegar al porcentaje, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, muy bien. Me alegra, entonces. Vamos a ver. Teacher. Dígame, Mason. Sí. Sí, estoy verificando ahorita. Y sí, llegué al 100%. ¡Bravo! Gracias. Muy bien. Muy bien. Lo felicito. Vamos a ver, Sandrita. ¿Cómo vamos, Sandrita? ¿Será que no se escucha, Sandra? Quizás no, ¿verdad? Todavía no. Vamos a ver, entonces, Marvin, ¿qué nos cuenta? Y luego seguimos con la práctica. Marvin. ¿Tampoco nos escucha? Vamos a ver, entonces. Bueno, vamos a continuar, entonces, mientras los compañeros se terminan de incorporar. ¿En qué nos habíamos quedado la última videoconferencia? A ver, ¿quién me recuerda? Estábamos viendo un vocabulario, ¿recuerdan? Yes. Y estuvimos deletreando también, ¿sí? Yes, right? Hicimos un bingo. Hicimos un bingo. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver. Estábamos en este vocabulario. ¿Sí lo pueden ver? Sí. Sí estábamos acá, ¿verdad? Yes. Ok, va, vamos a recordar, entonces. What's this? Lipstick. Lipstick. Very good. And what's this? Cup kid. I'm sorry? What's this? Makeup kid. Very good. Makeup. Okay. 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 What are they? Sunglasses. Sunglasses. Sunglasses, yes. And what's this? What are they? Mints. Mints, yes. And this one? Tissues. Tissues. Tissues, yes. What are these? This one? Earbuds. Earbuds. Yes. Very good. Earbuds. 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 What's this? Mobile phone. Mobile phone. Mobile phone. Mobile phone. Yes, we have cell phone or mobile phone. Remember? Mobile phone. Earbuds. Very good. Okay. What's this? Gum. Gum. Very good. And this one? Wallet. 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 Very good. And this one? Hairbands. Hairbands. Yes, hairbands. And this one? Yeah? Hairpins. 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 Okay. This one? Very good. Straight hearts. Yes, very good. And then we say here? Cash. Cash. And this one? Change. Change. Very good. That's change. Very good. Bye. Ahora nos vamos a concentrar en los objetos que son singular. Vamos a ver. Singular. ¿Por qué razón? Porque cuando tenemos un objeto singular, nosotros vamos a usar los artículos a, an. Mire usted. Vamos a ver. Solamente singular. Usted no lo va a usar con el plural. Vamos a ver. Y tenemos acá entonces, a book. Let's use it. A book. A book. A book. A book. Okay. A chair. A chair. Very good. A chair. A chair. A sharpener. A sharpener. A sharpener. A sharpener. A sharpener. Ahora vamos a ver con el otro. Mire. An umbrella. An umbrella. An umbrella. An umbrella. An umbrella. An umbrella. An apple. An apple. An apple. An apple. An orange. 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 Todo en los sonidos, más que en las letras. Entonces, fíjese bien, acá book inicia con un sonido consonante. Entonces, vamos a ocupar el opuesto, una A, que es sonido vocal. A book. Acá, share inicia con sonido consonante. Entonces, aquí iniciamos con A. Sharpner inicia con sonido consonante. Entonces, usamos A. Aquí, mire, es todo lo contrario. Ombrela inicia con un sonido vocal. Entonces, iniciamos con AN. Vamos acá. Apple inicia con un sonido vocal. Entonces, iniciamos con AN, que termina en un sonido consonante. Y veamos acá, mire, orange. Acá estamos iniciando, ¿verdad? Con un sonido vocal. Y entonces, ocupamos AN. ¿Estamos bien hasta acá? Correcto. Yes? Ok. Very good. Veamos entonces, acá nos dice, mire, A. If one word does not start with a vowel sound, we use A. AN. We use AN before a word that starts with a vowel sound. Ok. Vamos a ver entonces. Let's repeat. Yo les muestro acá. What's this? A book. A book. Ok. Y me lo dice completo. It's a book. ¿Se acuerda, verdad? It's a book. What's this? It's a chair. It's a chair. It's a chair. What's this? It's a sharpener. A sharpener. It's a sharpener. Very good. Ok. What's this? It's an orange. It's an orange. Very good. What's this? It's an apple. Very good. What's this? It's an umbrella. It's an umbrella. Very good. Very good. Yes. Ok. It's, what's this? It's a child. It's a chair. A chair. What's this? Chair. It's an apple. It's an apple. Ok. What's this? It's a book. It's a book. Very good. Ok. Bye. Ahora recordamos y entonces yo les voy a ir diciendo algunos objetos y usted me dice a book. An umbrella. Ok. Solamente vamos a ponerlo acá. Vamos a ver. Elefant. An ombre. An elephant. Ok. An elephant. Very good. Very good. Cell phone. A cell phone. Very good. A cell phone. A pen. A pen. A pen. A pen. A pen. Very good. Ok. Pencil. A pencil. A pencil. A pencil. Very good. car engineer an engineer very good doctor very good a doctor architect an architect an architect very good an architect an architect yes an architect masking tape a mask a masking tape yes very good okay marker okay pilot a pilot yes very good airplane an airplane yes very good an airplane very good a house ahí usted puede ver un ejemplo mire ahí usted no se fija en las ajá muy bien se fija en el sonido verdad a house very good ok veamos a vet a vet a astronaut an astronaut very good muy bien vamos a ver entonces vamos a hacer nuestra primera práctica los voy a enviar a los breakout rooms si gusta tomar la captura de pantalla de esta imagen solo para referencia lo que vamos a hacer en los breakout rooms es lo que acabamos de estar haciendo uno de ustedes dice el nombre de objetos y la otra persona o los demás le responden con a an y el nombre completo del objeto ok para ir practicando estamos ya? are we ready? yes ready? ok very good let's go then let's go very good vamos a ver siempre los pongo en grupo de tres por si algún inconveniente del sonido de alguna de algún participante ok ok send you the invitations please click on join click on join yeah very good thank you very much click on join click on join thank you very good click on join thank you okay Sandra, Gilberto, Vladimir please click on join Marvin please click on join Vladimir, Vladimir Rodriguez, Marvin, Gilberto, thank you okay, Gilberto, Sandra, Vladimir, me confirman si han recibido la invitación por favor veamos Vladimir, Gilberto, Sandra, me confirman por favor si han recibido la invitación Vladimir, 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 Sandra, me confirman si han recibido la invitación por favor vamos a ver ok ok vamos a ver vamos a ver Orlando le envío en este momento la invitación y nos vamos a practicar muy bien Vladimir, Sandra Vladimir, me confirma por favor le acabo de enviar la invitación perdón le acabo de enviar la invitación para que se una a los breakout rooms sí, gracias, solo que acabo de ingresar y no sé de qué estaban hablando o como no, solamente que si me hace el favor dele aceptar a la invitación y ya llego a ponerle ahí al día de acuerdo, gracias ok, gracias a usted Sandra, me confirma si ha recibido la invitación por favor ¿Sandra? ¿Sandra? ahí está ya ok, Sandra me confirma por favor vamos a ver Sandra, usted ya está en un grupo ok, ¿estamos practicando? practicando ¿sí? hay problemas técnicos ¿qué pasó acá? no estamos practicando a ver, Gilberto si nos puede escuchar y si podemos escucharlo sí, puedo escucharlos ok, Marvin Chiquillo sí, le puedo escuchar ok, Orlando Portillo sí, sí, les escucho ok, Sandra Miranda ok, sí, me escucho ok, muy bien, entonces practiquemos vamos a ver ok si me gusta que Gilberto empiece con las palabras ok no, no tomé la captura ah, muy bien, ahorita yo se la coloco permítame ok perfecto acá estamos ya, mire pero esto solo es como una guía, ¿verdad? porque ya usted va a decir del vocabulario que usted domina, digamos ok ¿estamos ya? ¿sí? listo sí muy bien, vamos I'm ready very good I'm ready ok puede dejarlo un segundito más, por favor ¿la imagen? sí, por favor sí, con mucho gusto acá está gracias, ya estoy listo ok, muy bien ¿cómo no iniciamos? porque yo entré incluso un poquito tardito no me podía conectar con el sonido estamos practicando, Sandra el uso de a-an únicamente con los objetos que son singular entonces usted dice, por ejemplo book inicia con un sonido consonante entonces usted usa a-book por ejemplo orange inicia con un sonido vocal entonces usted usa an-orange la actividad que van a hacer en este momento es que alguien de ustedes dice, por ejemplo pen y los demás le dicen a-pen o alguien dice apple y los demás an-apple esa es la actividad que vamos a tener ok en este momento ok, ya comprendí, gracias sí, cómo no gracias sí iniciamos gilberto gilberto book chair book very good ok jay orlando había levantado la mano no no, ok, ok el teléfono usb i'm big i usb ok i usb i usb i usb no ok no, 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 no 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 es a ¿cuál es el primer sonido? u u u es un sonido consonante u es i usb i usb ya i usb usted dice ajá es como usted se fija en el sonido, no en la letra por ejemplo hour de hora ¿cuál es el primer sonido? hour hour de hora no le escuche bien hour de hora hour hour ¿cuál es el primer sonido? hour am am sería a an or sería vocal el primer sonido, entonces usted usa an an hour an hour hour sí, o sea que la clave está en no fijarse en las letras y no en el sonido exacto, exacto usted va a prestar atención al sonido inicial sí kit, por ejemplo, es consonante, kit ok sería a kit kit yes, yes, very good credit card es a credit card good pues sí digo que lo hacemos bien sí, el menú sigamos, sigamos toca eso sí un vocabulario, tendremos un vocabulario más que hay que repasar sí qué pasó sigamos sigamos biker biker a biker a bus a bus, correcto a car a car a calendario a picture a picture a vestido, creo que es adres 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 a calendar very good fish okay a fish yes good continue continue a cookie okay is a dentist good correcto vamos a ver police officer police officer is is a police officer a police officer good okay y el último fire fighter is a fire fighter yes good very good ok estamos bien estamos bien si estamos muy bien vámonos entonces a la ola vamos a seguir con el siguiente contenido de los ok very good we we are bad you were practicing very good nice practice vamos a ver vamos a continuar entonces el siguiente punto que vamos a reforzar que está en la plataforma verdad es el uso acá estamos mire de en la plataforma tenemos únicamente este dice dad existen estos cuatro vamos a verlos así rapidito en este momento y nos vamos a concentrar en los dos están en la plataforma verdad estas palabritas nos sirven para indicar donde donde está ubicado algún objeto alguna a algún animalito verdad y si es en singular o en plural o en plural vamos a ver para singular tenemos dis 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 ahí estamos hablando de algo en singular ahora dis es cuando lo tenemos acá cerca y luego decimos dad cuando está lejos verdad de igual manera mire y es ser y es plural y está cerca dos es plural pero está a cierta distancia como usted puede ver vamos a ver la pronunciación primero Sino this is an apple that is an apple Ok, vamos a ver. Si usted se fija, únicamente en los dos que estamos usando en singular, tenemos acá, miren, que es lo que acabamos de estar practicando. ¿Por qué? Porque esto únicamente lo utilizamos en singular. Acá no, mire, acá lo hemos pluralizado y no usamos ni a ni an. These are apples. Those are apples. Ok, very good. Ahora, nos vamos a concentrar en ellos dos porque son los que tenemos en los ejercicios de la plataforma. Vamos de nuevo. This is an apple. This is an apple. That is an apple. That is an apple. That is an apple. Very good. Vamos a ver. Les voy a mencionar algunos objetos y ustedes me hacen la oración todo en singular cerca. En todas las oraciones vamos a usar this. This is, ¿verdad? Entonces, si yo les digo, por ejemplo, orange. This is an orange. This is an orange. Very good. Chair. This is a chair. This is a chair. Very good. Okay. Dog. This is a dog. This is a dog. Very good. Very good. Eraser. This is an eraser. Very good. An eraser. Yes, very good. Cell phone. This is a cell phone. This is a cell phone. Very good. Mobile phone. This is a mobile phone. This is a mobile phone. This is a mobile phone. Yes, very good. Okay. Computer. This is a computer. This is a computer. Very good. Ahora vamos a usar that. Okay. Siempre en singular. That. Okay. Let's say boat. That is a boat. Very good. Okay. Table. That is a table. Very good. House. That is a house. That is a house. Yes, that is a house. Okay. Bus. That is a bus. That is a bus. Very good. Okay. Book. That is a book. That is a book. Lighter. That is a lighter. That is a lighter. Yes. Marker. That is a marker. That is a marker. Yes. Very good. Very good. Vamos a ver. Color pencil. This is a color pencil. That is a color pencil. Very good. That is a color pencil. Very good. ¿Estamos muy bien hasta acá? Yes? Yes. Yes. Very good. Okay. Vamos a ver. Vamos entonces a nuestro primer gran contenido, digamos, de esta noche. Hemos estado reforzando estos dos puntos, pero ahora nos vamos ya a iniciar con el uso del verbo to be. Y vamos entonces primero con las oraciones afirmativas y las contracciones. Vamos entonces acá. El verbo to be puede tener dos significados, como ustedes ya lo saben, ¿verdad? Puede ser ser o estar, dependiendo del contexto en que lo estemos utilizando. Pero el verbo to be tiene tres formas de conjugarse y ellas son am, is, are. Esto depende del sujeto, ¿verdad? Aquí vamos a trabajar con pronombres, pero usted sabe que en vez de he, usted puede usar Mario. En vez de she, usted puede usar Susan, por ejemplo. En vez de it, usted puede usar the dog, the cat, ¿verdad? Vamos con animalitos, con objetos. Muy bien. Si usted no quiere usar we, usted puede decir Carla en I, ¿verdad? Porque yo estoy incluida ahí. Si usted no quiere decir they, usted dice Gilberto en Sandra, they. Vamos entonces y lo primero que tenemos que recordar es que aquí I siempre va con la forma del verbo to be am. Usted no lo puede conjugar con otra forma. I am, I am, I am siempre. ¿Ok? O I am. Lo mismo sucede cuando utilizamos he, she, it. Siempre para ellos tres vamos a utilizar is. Is. Usted nunca va a combinar he con am o con are. Es is. ¿Ok? Y luego vamos con we, you, they. Vamos a utilizar la forma are. ¿Verdad? La conjugación are. We are, you are, they are. Les recuerdo que you puede ser singular o plural. You, usted, you, ustedes. ¿Ok? Vamos a ver. Vamos a repetir estas oraciones que tenemos acá. I am a student. I am a student. She is a teacher. She is a teacher. She is a journalist. She is a journalist. It is a book. It is a book. We are mechanics. We are mechanics. You are pilots. You are pilots. They are policemen. They are policemen. Muy bien. Ahora, si usted se fija en estos ejemplos que le tengo acá. I es singular. He, she, it son singulares también. Formas singulares. Mire, aquí está. A, 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 A. Recordamos que esto lo usamos solamente en contexto singular. Y si usted se fija, we, you, they. Acá lo estamos usando como plural. Entonces, lo que hacemos es pluralizar. Mechanics. Pilots. Y policemen, que es una forma irregular de plural. Que lo que hemos hecho es cambiar la A del singular por la E del plural. O sea, esto está en plural acá. ¿Estamos bien al momento? Yes. Yes. Ok. Very good. ¿Ya tomar una fotito para que les quede como referencia a ustedes? Yeah. Yes. Ok. Very good. Let's continue then. Yes. Muy bien. Vamos a ver. Ok. Let's see. Vamos a ver entonces. Tenemos entonces nuestro primer ejercicio. Vamos a ver. Vamos a completar usando am, is, or are. ¿Ya? ¿Alguien hablaba? ¿No? ¿Estamos bien? Ok. The first one is the example. I am French. French. French is a nationality, right? Ok. Then we go with, my surname is, 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 very good. My surname is Lopez. Sorname is the same as last name. Ok. My surname is Lopez. Number two. We are from Madrid. Very good. We are from Madrid. Very good. Number three. I am Ana. Ok. Very good. I am Ana. Number four. Antonio en Juan. Antonio en Juan. They are. Is, are, in room seven. A ver. Aquí ya no decimos they porque ya estamos usando los nombres. Antonio en Juan. Entonces, o decimos los nombres o decimos el pronombre. Antonio are in room seven. Are in room seven. Ok. Number five. The teacher, the teacher, is, 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 English. English es la nacionalidad, ¿verdad? The teacher is English. Number six. You are, you are, you are, you are, in class three. You are, you are, you are, you are in class three. Very good. Number seven. She is a student. She is a student. Very good. She is a student. Very good. Ok. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a hacer un ejercicio acá. Les pido, por favor, que tomen la captura de pantalla. Y con este ejercicio los voy a enviar a los breakout rooms. Lo van a desarrollar en grupos. Y luego yo me los voy a traer al aula para que lo desarrollemos juntos. Ok. ¿Tenemos ya la imagen? Yes. No. Yes. No. No. Yes. Yes. Yes, I am. Yes. I am very happy. Ok. ¿Tenemos ya la imagen? Are we ready? Yes. Ok. I'm ready. Vámonos entonces. Ok. I will send you the invitation in this moment. Thank you, Julio. Yes. Thank you. Very good. Vamos a ver. Vamos a enviar a los mismos grupos para que practiquemos. Ok. Sandy, I will send you the invitation in this moment. Very good. Please click on join. Please click on join. Please click on join. Yeah. Very good. Very good. Please click on join. Ok. Gilberto. No, a mí no me sale la invitación. No le aparece todavía, Sandra, pero sí. Ya se la envíe. Vamos a ver. Se la vuelvo a enviar entonces. Ok. Ya se la envíe de nuevo, Sandra. Y atenta para darle click. Por favor. ¿Sí? ¿Ya le llegó? Ok. Gilberto ya la aceptó. Usted está en dos dispositivos, ¿verdad? ¿No? Está en dos dispositivos, ¿verdad? Ajá, sí, sí, pero es de la computadora. El otro solo lo utilizo para fotos y todo eso. Sí, sí, sí. Ok. ¿No le ha llegado aún? No, no me ha llegado. Y siempre me sale H y yo le doy. Ajá. Vamos a ver. Se la envío de nuevo. ¿Ya se la envíe de nuevo? No, no. Sí, ¿ya le llegó? No me manda. O sea, no me llega, no lo veo, no sé. Ok. Le voy a pedir a alguien que se venga para acá, para que practique con... Ok. Ok. No, aunque le aparezca la invitación, ya no le vaya a dar porque le voy a enviar a alguien acá, ¿ok? Sí. Y aquí para acá. Con gusto. Una, ocho. Practices. Lions. Lions. Are. Are. Peep. Animal. A ver. Are. Peep. Perdón que los interrumpa. Ivonne, ¿sí está participando? Sí. Sí, sí, pero ahí está. ¿Cecilia? Sí. ¿Candy también? Hola, sí. Ok. ¿Y Vladimir? Hola, hola. Ay, tan bellos que son. ¿Saben qué? Necesito un gran favor. Eh, Sandra tiene problema en el aula principal, no puede venirse al grupo. ¿Será que tengo un voluntario que se vaya a trabajar con ella, por favor? Ok. ¿Qué le diga ahí? ¿Quién? No, ustedes díganme quién se va. Pero, ¿cómo hacemos para salir? Sale, sale de acá, sale de los breakers. Yo voy a intentar. ¿Quién haría? ¿Quién lo haría? Yo, Ivonne. Ok, gracias Ivonne, muchas gracias. Ok, continuemos entonces. Seguimos. Bueno. ¿Qué número iba? La de los... No, la 8. La de los... Ajá. Vamos a la 9, entonces. Ok. Ajá. El doctor es en el hospital. No, el doctor está. Entonces, estar es ar. No, puede ser o estar siempre. Gilberto. El verbo to be es cero estar. Ok. El doctor is in the hospital. Ok. Excelente. Excelente. Tienen razón. Tienen razón. Gracias. ¿A quién le toca la 10? A Gilberto. Yes, she is sad today. Sí, ella está triste hoy. Yes. She is sad today. La 11. La 11 me toca a mí, ¿verdad? Sí. Ok. The teachers are in the school now. Correcto. Ahora sí es ar, ¿verdad? Ahora sí es ar. Sí, porque va en plural, ¿verdad? Sí, tienen razón. Gracias. Doce. Doce. The boys are hungry. The boys are hungry. Are hungry. Hungry. Yes, hungry. Hungry. The lions are big animals. Very good. Ok, the doctor is in the hospital. The doctor is in the hospital. Very good. Yes. She is sad today. She is sad today. She is sad today. Yes. The teachers are in the school now. Ok, the teachers are in the school now. Ok. The cat is red. Can you imagine that? Maria is my little sitter. My little sister. Sister. Yes, good. The students are in the classroom. Ok. The books are in the park. The years. At the superman. 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 My pencil is blue. Yes. Yes. My pencil is blue. My pencil is blue. My father. Ya no veo la dieciocha. Hice la captura ahí. Hice la dieciocha. Está en el grupo, Glorita. Está en el grupo, Glorita. Sí, sí. Sí. My father is a musician. A musician. Music. Music. Musician. Bueno, musician. Musician. Very good. Musician. A ver, a ver, Francisco. Musician. Musician. There you go. Very good. Musician. Musician. I am very good. Gilberto? Sí. OK. No lo oigo. A ver, dígame una. No, I am musician. Ah, OK. I am musician. Good. Musician. OK. Continue, continue. January. January, ya está. Ya terminamos. OK. Vámonos entonces. Me lo llevo. Bueno. Ya, ya estamos de nuevo acá. Thank you. Very bad. Yes, very good. You practice, right? Yes. You were practicing. Nice. Very good. Very good. I know, I know. Very good. I know. I know. I know. No sigamos entonces. Carlita. Vamos a ver acá, mire. Vamos a resolverlo juntos. Ya ustedes lo habían hecho, pero vamos a ver acá entonces. OK. Me ayudan, entonces, por favor. Number one. I am. I am. Very happy. Very good. Number two. Susana is a tall girl. Susana is a tall girl. Very good. Number three. Oh, my gosh. Art brown. Very good. Art brown. Yes. Number four. Mike and Mike are friends. Mike and Mike are friends. Good. Number five. My mother is a teacher. My mother is a teacher. Good. Number six. The houses are old. The houses are old. Very good. Number seven. The boys are hungry. The boys are hungry. Very good. Number eight. Lions are big animals. The horses are big animals. Good. Animals. Animals. Number nine. Animals. The doctor is in the hospital. Yes. Very good. The doctor is in the hospital. Very good. Number ten. She is sad today. Very good. Sad. 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 11. Next. 11. The teachers are in the school now. Yes. Very good. The teachers is plural. The teachers are in the school now. The teachers are in the school now. Yes. Number 12. The cat is red. The cat is red. The cat is red. Yes. Thirteen. Maria is my little sister. Maria is my little sister. Very good. My little sister. Fourteen. The children are in the classroom. Yes. Good. Fifteen. The books are in the bag. Very good. The books are in the bag. Very good. Sixteen. The girls are at the supermarket. The girls are at the supermarket. Very good. Number seventeen. My pencil is blue. My pencil is blue. Eighteen. My father is a musician. My father is a musician. Very good. Musician. Very good. Musician. Yes. Very good. Acá están. Miren. Acá están ya con las respuestas. Háganme el favor y tome una captura porque en este momento vamos a practicar la pronunciación de estas oraciones. ¿Ok? ¿Tenemos ya la imagen? No, 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 no. No, no, no. No, no, no yet. No yet. Ok. I am very happy. Yes, I am very happy. Very good. Yes. Sorry. Ok. Ay, thank you, Julio. Ya la compartió. Muchas gracias. ¿Estamos listos? ¿Sí? Sí. Muy bien. Vamos, entonces. Vamos a practicar ahora. Muy bien. Vamos a ver. Los voy a enviar. Ahora los voy a enviar a un breakout room diferente hoy para que practiquen con otras personas. Muy bien. Ok. Siempre dos o tres personas, ¿les acuerdo? Por si algo del sonido, ¿verdad? Ya saben qué hacer. Vamos leyendo la una, 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 una y luego intercambiamos de manera que todos practiquemos la pronunciación de todas las oraciones. Ok. Ok. Let's go. I sent you the invitations. Click on join, please. Let's click on join. Very good. Yes. Let's click on join. Sandra recibió la invitación, ¿verdad? No. Lo mismo. Es que la veo aquí, pero... ¿Dele click? Ajá. Le doy click. Es que no me sale así como que me voy a un grupo. No me sale. No sé por qué. No. Gilberto. Ya todos se fueron. Vamos a ver. Pero usted ya se ha ido para algún grupo. Vamos a ver. Permítame un segundo. No se me vaya, no se me vaya, por favor. Hola, hola. Hola, ¿me escucha? Sí, ¿me escucha? Ok. Sí, le escucho. Por favor. Fíjese que su compañera, la que tiene que venir acá, no puede venirse para acá. ¿Será que usted le da salir para que regrese al aula principal y practique desde ahí con ella, por favor? Ok. Ok, perfecto. Muchas gracias. Ahí está ella esperándole. Gracias. Ok. Gracias. The cap is red. Maria is my little sister. The students are in the classroom. The books are in the bag. The girls are at the supermarket. My pencil is blue. My father is a musician. 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 Yes, musician. Musician. Excelente. ¿Me permiten iniciar con la uno? Correcto. Ok. Gracias. I am very happy. Very good. Susan is a tall girl. The dogs are brown. Father is a musician. Musician. Yes, a musician. 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 Hoy vamos de abajo para arriba. Ok. Musician, correcto. Bien. My father is a musician. Good. Yes, my pencil is blue. Hay pencil. Sí. Pencil. The ears are on the supermarket. The books are in the bag. No le oigo, Mers. The books are in the bag. The students are in the classroom. Mary is my little sister. Good. Dectat y Trev. Are hungry. 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 Gracias, teacher. Lions are big animals. The doctor is in the hospital. Okay. She is sad today. Okay. The teachers are in the school now. The teachers are in the school now. Yes, very good. The chat is red. Okay. Mary is my little sister. The students are in the classroom. The books are in the bag. The hearers are at the supermarket. Very good. Superman. My pencil is blue. My father is a musician. 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 Very good. Problemas con esa palabra. Okay. Muy bien. Me la llevo al aula hoy. Me la llevo en este momento. Okay. Gracias, Sushi. Vámonos. Good. Good. Ya practicamos. Yes. Yes. Practicing a lot. Super nice. Very good. Congratulations. Muy bien. And they have avanzado mucho. And they have practiced a lot. Thank you. Okay. Y hasta la noche a la clase. Okay. Gracias. Vamos a hacer una pausa en este momento, pero les dejo la tarea avanzar en la plataforma. Les recuerdo que es un poco, pero así muy importante. Cuando terminemos la videoconferencia, les voy a compartir, recuerdan el video que les envíe del abecedario. Ahora les voy a enviar los videos cortos del verbo tuve, ya que estamos con este tema. Mañana vamos a entrar con las oraciones negativas y las preguntas. Les recuerdo que para esta semana estamos terminando las dos y la sección tres. Quiere decir que el día jueves estaremos explorando juntos el examen de medio curso. Para el fin de semana deberán ustedes haber concluido todos los ejercicios y evaluaciones de las secciones uno, dos y tres. Así es que teniendo así como el panorama bien claro, ¿verdad? No nos vamos a permitir que los contenidos se nos acumulen. Orlando, ¿quiere decir algo? Sí, gracias. No tuve la oportunidad de recibir el video del abecedario. Ah, yo se lo reenvío. ¿Dónde lo puedo conseguir? Con mucho gusto. Gracias, muy amable. ¿Ya está en el grupo de WhatsApp, Orlando? Ah, ok. No. ¿Ya está en el grupo de WhatsApp? Creo que no, me voy a unir. Por favor, y ahí mismo se lo vamos a reenviar hoy, con mucho gusto. Muchas gracias. Ok, ¿alguien más? Feliz noche a todos. Gracias, igual. Buenas noches. ¿Alguien más, alguien más quería decir algo? ¿No? ¿Estamos bien? No. Sí. Ok, muy bien. Entonces, a nombre de Inglés Corporativo, les doy las gracias, pues, por su participación activa y por su asistencia puntual. Y les espero el día de mañana, ¿verdad? Para que sigamos practicando. Ustedes, por su cuenta, pues, avanzamos en la plataforma. Eso es muy importante. ¿Orlando iba a decir algo más? No, no, no. Solamente agradecer. Muy bien. Ok. Bueno, nos vemos el día de mañana y estamos en contacto con el grupo de WhatsApp. Y avanzamos en la plataforma, ok. Ok, gracias. Gracias muy muy bien. Have a good night. Good night. Chao. Chao. Good night. Bye. Bye.